Aquí en este video vas a ver toda la construcción de un departamento duplex, o sea de dos pisos con el sistema Drywall y estructuras metálicas. Te vamos a hacer un recorrido entero de todos los avances de los trabajos que estamos haciendo. Te saludamos de aquí de todo el equipo de Drywall Hogar Especialista. Quédate hasta el final porque vas a aprender cosas muy interesantes. Miren, yo estoy acá, estoy en el aire, estoy volando y vamos a ver qué estamos haciendo. Miren, visto desde acá arriba, tenemos ya la plataforma. Toda esta plataforma es de acero laminado en caliente. No es fierro porque se oxida muchísimo y acá podemos ver que está muy cerca al mar. Si acercamos un poquito, está cerca al mar. Entonces hay bastante riesgo a la corrosión, hay bastante brisa, humedad, salitre. Es por eso que no utilizamos el fierro dulce, el fierro negro, sino acero laminado en caliente que es súper recontra resistente al óxido, a climas extremos. Entonces ahí podemos ver las vigas principales. Ya estamos terminando de construir el primer piso, toda la estructura, las paredes exteriores. Todas las paredes exteriores son con placas de fibrocemento de 8 milímetros. Placas de fibrocemento de 8 milímetros y en las uniones se le da un tratamiento especial para estas placas, para que no se raje. Encima están las correas, están las vigas principales. Es un departamento de 80 metros cuadrados. 80 metros cuadrados abajo, 80 metros cuadrados arriba. O sea, el cliente está ganando el doble de espacio. Ajá, el doble de espacio está ganando y sin embargo esta persona había comprado nada más los aires de este edificio. Es en un piso número 14. Acá podemos ver, un piso número 14. Entonces la pareja de clientes está construyendo el número 14 y el número 15. Gana el doble de espacio. Así que vamos a bajar y te vamos a mostrar interiormente cómo estamos haciendo, pero en el siguiente video.